Música Ay, mujer, la gente está diciendo que yo soy un velado y que soy un bravo Ay, pero sí, dime que yo soy un bravo Ay, pero sí, dime que yo soy un bravo El amor tenía vacía, se estaba llena, dos rincónes, curvas Son ruedores, son ruedores Y que no te digan el corazón El роб, el desarrollo El saber, el membresar El袁, elalez Y que veas el Phew El saber, el municipio El viento, el viento